en su servicio equitativo, universal, que estos nueve días trabajan con especial intensidad para dar soporte a todas las personas que se acercan a Navarra a disfrutar de estas fiestas de San Fermín. Respecto al ámbito de la seguridad, se están registrando hurtos, como todos los años y es lo habitual, el 70% de las denuncias se derivan de hurtos, no se registran más que otros años, de hecho se está detectando un descenso en el número de denuncias, pero sí que hay que decir que se ha incrementado el número de detenidos, se está incrementando en un 20% el número de detenidos. ¿Por qué? Porque tenemos mayor presencia policial, tenemos más recursos en nuestras calles, tantos visibles como invisibles, y también la coordinación policial. Por lo tanto, lanzar un mensaje de seguridad. Las calles de Navarra son seguras, en San Fermín, en Pamplona, especialmente seguras, tenemos unas grandes policías trabajando y, en ese sentido, responsabilidad. Disfrutemos con responsabilidad. Hasta este momento, en el Hospital Universitario de Navarra se han atendido a 1.697 atenciones, en San Martín 670 y en Bustinchuri 478. Entonces, la mayor parte de esas atenciones han sido de casos no relacionados directamente con las fiestas. Entonces, eso nos obliga, una vez más, a recomendar que se haga un uso adecuado de los servicios de urgencias y, bueno, decir que la patología o los hechos más frecuentes derivados de las fiestas han sido los traumatismos e intoxicaciones por drogas e intoxicaciones etílicas. En cuanto a atenciones derivadas de las fiestas, del encierro, hasta el día de hoy llevábamos 14. Todos habían sido dados de alta, habían evolucionado bien y, en el día de hoy, parece ser que ha habido solamente cuatro. Pero, insisto, son datos provisionales.